Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según la hora en la que estés mirando este video, mi nombre es la pastora Diana Pittman. Espero que estés muy, muy bien en este jueves. Sí, sí, jueves, jueves 16 de agosto del año 2018. Bendiciones para todos y para todas y gracias por estar compartiendo los videos y siguiéndonos en el canal de YouTube y a través de Facebook o Instagram. Que el Señor les bendiga a todos por esto. Son una bendición en mi vida. Vamos a leer el diamante de esta mañana de la pastora Yesenia Zen. No dejes que lo viejo que quieres retener, estanque lo nuevo que Dios quiere darte. Wow, no dejes, lo voy a repetir, que lo viejo que quieres retener, estanque lo nuevo que Dios quiere darte. Estanque, ¿verdad? Esa palabra de estanque, de estancar, ¿verdad? Es este, es como un estanque de agua, ¿verdad? Ustedes saben que cuando el agua se estanca, apesta. Este, empieza a salir por ahí algo verdecito, animalitos, ¿no? Bueno, hay veces que queremos quedarnos en ciertas temporadas de nuestra vida o con ciertas cosas en ciertos lugares, situaciones o personas. Y realmente Dios quiere que hagamos cambios, ¿verdad? No podemos obtener lo mejor que viene de Dios si no dejamos lo que tenemos en este momento. Tal vez sea muy bueno lo que tienes ahorita, pero tienes que dejarlo ir para que venga lo mejor. Toda nuestra vida está basada en temporadas, así como el año tiene primavera, verano, otoño, invierno, ¿verdad? Nuestra vida también tiene temporadas y aún hay gente que va a estar en temporadas en tu vida y luego después ya no. Vas a tener un buen trabajo, un tiempo, pero va a llegar el momento en que se va a terminar y después ya no. La palabra del Señor lo dice, hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo de inicio, todo tiene su tiempo de término. Aún nosotros en algún momento vamos a terminar. No permitas que haya cosas en tu vida ahorita que las quieres retener tanto, que no te has dado cuenta que no puede venir lo bueno o lo nuevo que Dios tiene preparado para ti porque sigues reteniendo lo viejo. Hay que empezar a soltar, hay que empezar a dejar ir, hay que empezar a desafanarte, a deshacerte de ciertas cosas, situaciones, lugares, personas, para que permitas que lo nuevo venga a tu vida, ¿verdad? Eso es así. Aún el Señor lo dice en su palabra, las cosas viejas pasaron y aquí Él hace todo nuevo en tu vida. Entonces, permítele verdad al Señor que traiga lo nuevo a tu vida. Vamos a orar, Dios Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, hoy venimos a adorarte. Espíritu Santo, te agradecemos por un día más de vida, por lo hermoso y lo precioso que eres para con nosotros, por tu provisión, por tu amor y tu misericordia. A esta hora, Dios, nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú puedas darnos ese discernimiento y esa capacidad y ese dominio propio y la buena decisión de dejar ir las cosas que nos están estancando, de soltarlas, Dios, por completo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, darnos la fortaleza de hacerlo. Sabemos que a veces no es fácil, ¿verdad?, hacer los cambios.